Con cuatro copas empiezo la noche A ver si mato las penas que llevo Con cuatro copas la pienso olvidar Voy a entregarme a la parra y al vino A ver si olvido su amarga traición Esos suquitos que me están matando Que me están llevando para perdición Quiero beber Para matar sus verminias Quiero beber Para que el vino me mantenga Y así no volver a verla Mirar los ojos delante de mí Quiero beber Para matar sus verminias Quiero beber Para que el vino me mantenga Y así no volver a verla Mirar los ojos delante de mí 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 Mirar los ojos delante de mí